El diputado federal por Nueva Alianza, Fernando Brivíez Casagún, respecto a la definición de la coalición en el municipio, aseguró que aún no se ha definido al representante que la encabezará en la jornada electoral del 2015, lo que sí es que se sigue trabajando en ella, con el fin de que los partidos políticos guarden sus tiempos y sus cuestiones jurídicas de manera interna para lograr así buenas noticias para los celayenses. Tenemos que procesar el convenio de coalición, hay algunos asuntos a ajustar por ahí, pero realmente ya eso es una coalición ganadora. Asimismo dijo que para Celaya viene un momento de buenas noticias y buenos recursos. Respecto a los recursos que de manera individual ha logrado, comentó. En el caso de un servidor solamente puedo hablar de lo que a mí me tocó gestionar, 180 millones de pesos en distintos rubros, particularmente en el tema de educación, 50 millones de pesos para la Universidad de Guanajuato, y seguimos con los temas de medio ambiente, seguimos con los temas de infraestructura básica municipal, que creo que van a tener muchísimos beneficios para Celaya. En lo que respecta a pendientes legislativos, dijo que están pendientes varios de ellos, entre otros, las reformas al campo y temas en materia de salud y sobre todo de derechos humanos y garantías individuales. Con imágenes de José Luis Rodríguez, Román Alonso, Vía Noticias.